Yo renaceré, ciervo en primavera, tal vez regresaré, la viota de escollera, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante. Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en ser, distinto al que yo he sido, águila blanca de montaña, que vuela más, no sueña, que va de frente y que no engaña. Yo renaceré, amigo y tú estarás conmigo, y sé que encontraré, toda la fuerza que yo ansío, sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Yo renaceré, sin mis pasadas frustraciones, y amigo mío intentaré, hacer verdad mis ilusiones, tendré mi rumbo definido, feliz así de haber nacido, mirando al cielo al infinito. Ah, 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 ah Tendré mi rumbo definido, feliz así de haber nacido Mirando al cielo al infinito Yo renaceré, yo renaceré Yo renaceré